Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en el GK50S. Para eso hay que abrir el marcador. Ahora hay que abrir contactos, están aquí. De aquí elegimos un contacto. Y pulsamos aquí arriba el bolígrafo. Ahora pulsamos aquí. Y ahora podemos hacer una foto o elegir una de las fotos de nuestra galería. Vamos a seleccionar una foto de aquí. Marcamos una de estas opciones, da igual cual. Aquí podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos aceptar. Esperamos un poquito. Y aquí guardamos los cambios, a la derecha. Y ahí está, como ves, el contacto ya tiene una foto puesta. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego.